Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Digimon Freaks. Últimamente no paramos de traer cositas de merchandising de Digimon y eso me encanta. ¿Y hoy qué tenemos? Pues hoy vamos a ver los tres Digibys, como sabéis, esta nueva versión que han sacado por el 25 aniversario de Digimon. Tenemos el normal, el de Tai y el de Mad. Así que nada, vamos allá porque ya vimos el primero de todos, que es este. Lo que pasa que hoy vamos a ver estos dos nuevos que nos vienen con bastantes cositas y luego además también son de color, pues de Yamato y de Tai. Así que vamos allá, comenzamos. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver, aunque ya lo visteis, el Digibys del 25 Color Evolution. Por supuesto, esta es la versión normal que ya visteis, pero vamos a abrirla pues para que veamos los tres. Voy a dejar la cajita por aquí y bueno, nos viene súper protegido, como ya visteis en el anterior unboxing. Y aquí tenemos la caja, que es realmente una pasada, con el Digibys y estas letras así en color chulísima, plateada, que va cambiando de color, depende de la luz que le dé. Y aquí vemos Digibys 25 Color Evolution, aquí nada, aquí lo mismo y por aquí arriba lo mismo, ¿vale? Y bueno, por detrás, pues los logos correspondientes para que veamos que es totalmente verdadero y legal, ¿vale? Aquí no hay nada falso. Bien, ya os acordáis que venía por aquí el Digibys, vamos a abrirlo por aquí. ¿Y qué nos venía? Pues nos venía el cargador, por supuesto el cable ya por fin tipo C. Y esta supercarta, que ya tengo pues tres, porque tengo los otros dos Digibys también. Y luego aquí nos viene 1999-2024 y aquí está la cajita. Y luego pues teníamos por aquí el Digibys, que es una auténtica pasada, como podéis comprobar. Está chulísimo, tiene una calidad increíble. Tiene el podómetro, ¿vale? Por aquí lo vemos, con su altavoz y demás. Y vamos a encenderlo para que lo veamos. Vale, ahí está. ¿Veis? Aquí enciende. Este vamos a ir rápido, porque ya lo visteis, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis que es chulísimo. Y aquí tenemos pues a los personajes, como sabéis, excepto a Kari, porque no podemos elegirla hasta que no pasemos algunos mapas. Vale, pues este es el primero, que ya visteis, si queréis el vídeo más completo, tenéis uno solo para este. Vamos con los siguientes, que es a lo que habéis venido. Bueno, vamos con el siguiente, que en este caso tenemos la versión de Yamato. Una caja mucho más grande, como podéis comprobar. Ahí tenemos el logo del Digibys y aquí nada más. Vamos a abrirlo y como veis, pues nos viene ahí súper bien preparado. Voy a quitarlo por aquí. Perdonad que me salga del plano, pero es que es un poco grande. ¿Vale? Y aquí pues veis que viene súper bien recogidito y nos viene una caja preciosa. ¿Veis? Tenemos el logo del Digibys al igual que el anterior. Lo que pasa es que aquí pues nos viene Yamato y Gabumón. Por supuesto, el dispositivo de su color correspondiente. Y aquí nos viene DXET Yamato y SIDA Color. Ahí tenemos lo mismo, aquí tenemos exactamente lo mismo, por el lado nada, por el lado nada y por detrás, pues como el anterior. ¿Veis? Los logos para que veamos que todo es totalmente verdadero. Y aquí quitamos la cajita y nos viene pues estas letritas ahí y por aquí. Y lo que no nos viene como el anterior, lo de 1994, perdón, 99-2024. Y esta versión, ¿qué contiene diferente? Bueno, pues aparte de que el Digibys es del color del que hayas escogido, pues nos viene el circuito y los ocho emblemas. Ahora los veremos más en detalle. Vamos a abrir por aquí. Pero bueno, aquí tenemos también ahí Digibys 25 Color Evolution. Y nos viene pues exactamente lo mismo, la carta con el cargador y el colgante. Aquí lo tenemos para poder colgarnos pues nuestros dispositivos con los emblemas, los circuitos. Aquí tenemos, también nos viene algo diferente que es este libro de arte que vamos a ver a continuación. ¿Veis? Aquí tenemos Anniversary Art Box. Y bueno, pues tenemos ahí varios sprites de lo que podemos ver en el dispositivo. Aquí tenemos el normal con Agumon. Podéis ver, tenemos aquí a Taichi Yagami y a Agumon. Y por supuesto a Koromon y sus evoluciones respectivas que también tenemos a Skullgreymon. Chulísima estas imágenes. Continuamos con Yamato y con Gabumon. Ahí vemos y sus respectivas evoluciones. Continuamos con quién? Con Sora. Aquí la tenéis. Y por supuesto a Piyomon. Aquí lo vemos con sus evoluciones. Solamente hasta la forma perfecta es algo que no me ha gustado del dispositivo. Lo que pasa que claro, entiendo que si se basan en Adventure, pues como veis, y solamente recoge hasta la película de Diablomon, pues no tenemos las evoluciones últimas porque eso pasó en Tree. Y aquí de Tree no sabemos absolutamente nada. Aquí tenemos a Palmon y a Mimi. Así que bueno, pues no tenemos las evoluciones de todos, pero está bastante guay. Luego, si queréis, al final os digo un poco qué tal las impresiones de una vez que me lo he pasado, ¿vale? Aquí tenemos a mi favorito, a Tekai y a Patamon. Por aquí lo vemos. Y por supuesto sus evoluciones. Y por último, pues tendremos a Kari y a Taimon. A ver, aquí es un poco spoiler si no lo has jugado porque, como veis, podemos desbloquear a Guizarmon. ¿Vale? Es uno de los personajes jugables. Y luego tenemos aquí... Ay, que se me queda pegado. Que la liamos. Ay. ¿Vale? Tenemos a todos los Digimon que podemos coleccionar, digamos, como nuestros aliados. ¿Vale? Aquí tenemos. Por supuesto, esto es un poco spoiler, pero bueno, yo creo que ya ha pasado tiempo. Y pues yo creo que ya no pasa nada. Aparte que estos todos villanos, pues ya los conocéis de la serie. ¿Vale? Aquí tenemos más. Todos los villanos que podemos conseguir para que nos ayuden. Que lanzan un ataque que solamente quita a uno de vida. Yo creía que cuanto más fuerte fuera el villano que tuvieras de aliado, quitaría más. Pero no. Quitan todos exactamente lo mismo. Así que por ahí también un poco descontento. Y luego, ¿qué tenemos aquí? Pues otro spoiler. También podemos tener a Vidramon. ¿Vale? Y luego, pues aquí nos vienen los escenarios. ¿Vale? Que podemos recorrer todo lo que ven los niños elegidos en Adventure. Aquí un poco... Esto es un poco creepy, ¿no? Como cuando se muere algún Digimon. El coliseo, el desierto... La verdad es que en cuanto a los mapas se lo han currado, ¿eh? Porque están muy, muy guapos. ¿Vale? Aquí veis. Luego vamos a la ciudad. Ya en el mundo real. ¿Vale? Y detrás, pues tenemos a los dos protas que aparecen en esta versión. Así que esto es el libro. Vamos a abrir por aquí. Si no la lío mucho. Esto siempre me pone de los nervios porque salen disparados. Vamos a ver en primer lugar, yo creo que... Los circuitos y los emblemas. Aquí tenéis. ¿Vale? Veo que es plastiquete. Bueno, la calidad no está mal. Sí que me lo esperaba un poquito mejor. Y ahí podremos poner el emblema. Y luego aquí tenemos Digimon Animation 25 aniversario de este 1999. Eso por aquí. Vamos a verlos todos. Si soy capaz de cogerlos. Lo que pasa es que al ser transparente, no sé cómo se verán. Pero bueno, aquí tenemos... No lo va a coger la cámara. No sé si poniendo la mano. Ahí. Tenemos el valor. Por ahí. Vamos a coger el siguiente. Que tenemos aquí. Si quiere enfocar. Ahí veis. Es un poco complicado. No sé cómo hacerlo. Pero no enfoca. ¿Vale? Ahí tenemos la luz. Creo que por ahí se ve mejor. Vamos con el conocimiento. Ahí lo tenéis. Creo que ahí se ve guay. También es plastiquete así transparente. No está mal. Pero creo que me ha dicho gente que en Aliexpress los hay de mejor calidad. Luego tenemos aquí la inocencia. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el de la amistad. De nuestro amigo Matt. Que es el que estamos viendo. ¿Vale? Ahí lo tenéis. A ver. Están chulos. Tampoco esperéis mucho. Pero bueno. Aquí tenemos la esperanza de TK. Ahí creo que se ve más o menos. Es complicado. Ahí. Estoy haciendo lo que puedo. Luego tenemos aquí el de Sora. El del amor. Ahí lo veis. La verdad es que los diseños a mí de los emblemas siempre me han gustado mucho. Y aquí tenemos el de Joe. Y aquí tenemos el de Joe. Se engancha ahí. Queda bien enganchadito. Y ahí lo tenéis. Luego para sacarlo. No sé si se sale por aquí o cómo. No. Hay que empujar otra vez. Madre. Ya estamos liándola. No sé cómo se saca. Bueno. Ya investigaré. Porque. Ah. Vale. Tiras por el mismo lado. Vale. Vamos a ir poniéndolos todos para que veáis cómo quedan. Ahí tenemos el de Matt. Bastante chulo también. Quedan guay. Y luego como tienen el colorcito. Pues. Lo que pasa es que para sacarlo. Madre del amor hermoso. Yo creo que es mejor una pinza o algo. Aquí tenemos el de TK. En amarillito. Ahí veis. Este se ve un poquito peor por la luz. Vale. Ahí lo veis. Y hay que empujar bastante. Para que salga. Ahí. No sé si habrá alguna técnica mejor para sacarlo. Pero madre de Dios. Aquí tenemos el amor. Ahí. Que suene el click. Ahí lo tenemos. Bastante chulo también. Vale. Por ahí sale. Vamos con el de Kari. Ahí. Rosita. Bastante chulo también. Si soy capaz de que salgan. Es un poco complicado. Aquí tenemos el de Mimi. La inocencia. Ahí. Verde. Súper chulo también. Esto pues bueno. Cada día vas cambiando de circuito. Y de emblema. Este se ve ahí guay. El de Easy. El conocimiento. Y luego tenemos aquí. El de nuestro amigo Joe. Ahí está. La sinceridad. Vale. Pues eso lo quedamos por aquí. Y ahora vamos con lo que interesa. Que es el gran Digivice. Vamos a quitar esto de aquí. Buah. Está chulísimo. El color mola un montón. Como veis. Pues se le ve por ahí. Lo que viene siendo. Todo el mecanismo. Y luego. Tiene como. Esa especie de purpurina. Y brillantina. Vamos a ver. Si soy capaz de encenderlo. Ahí está. Y luego veis que. La diferencia es que los botones. Son de otro color. Son blanco. Ahí lo tenéis. Tenemos los mismos personajes. Imagino. Hasta que no te los pases. Exactamente. Y vemos ahí. Como se encienden las luces. De los lados. Que con la luz que tengo puesta. Pues no se ve muy bien. No sé si apagándola. Se verá mejor. Bueno. Vamos a intentarlo. A ver. Vamos a poner. Yo que sé. Esta hora. Mismo. Vale. Ahí lo tenemos. Que nuestro amigo Coromon. Va a evolucionar. Vale. A ver si apago esta luz. No sé cómo se verá. Bueno. El otro. Como que se ve mejor. No sé por qué. Pero el normal. Se ve mejor. Pero bueno. Aquí nos dan. El Digivice de Yamato. Creo que tenía alguna diferencia. Te daban como objetos diferentes. Y bueno. Pues era como un poco más completo. Algunas ventajas. Algo así. Pero. Tampoco. Más que nada. Es por si queréis. La versión. Del que es. Esto. Para quitar. La evolución. O sea. La canción de. De Butterfly. Que ya me. Ya estuve viendo como es. Tienes que pulsar aquí. Y se quita. Vale. Pulsas. Y suena. Pulsas. Y se quita. Y bueno. Esto es pues. Ya sabéis. Hay que. Hacer el podómetro. Taca 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 taca. Hay que andar. Lo que pasa es que creo que podías poner. En las opciones. Si no recuerdo mal. Que fuera como más rápido. Los pasos. Bueno. Aquí tenéis el led. Que puede ser. Sí o no. Esto ya lo visteis en el anterior. Si queréis la vibración. Sí o no. No sé si esto era. No. Esto era para. Ponerlo como. Aquí. Step. Por 5. Vale. Por si los queréis por 5. Para que vaya un poquito más rápido. Vale. Y luego no sé. Si está todo. Al máximo. Este es el volumen. Display. Aquí. Pero esta creo que era la pantalla. Exactamente. Vale. Que para el vídeo. Pues es mejor. Como que así. Y bueno. Os cuento un poco. A mí me ha gustado. La verdad. Bastante el dispositivo. El problema es que hay algunos jefes. Como Miotismon. O el último. Que es Diablomon. Es casi imposible vencerle. Porque tienes que hacer el de pulsar los botones. El botón este fuerte fuerte. Y está rotísimo. O sea. Vamos. Pero roto roto no. Lo siguiente. Aquí tenéis. Y me gusta. Porque obviamente. Ves la historia de Adventure totalmente. Me gusta todos los Digimon que aparecen. Las evoluciones. La verdad que para jugar. Es una pasada. Las animaciones. Molan un montón. Puedes escuchar diálogos. La música. Yo. Para el precio que tiene. Yo sí me gastaría el dinero. Porque. A diferencia. Por ejemplo. El que me dejó Chema. Un saludo desde aquí. Que es miembro del canal. Que ya sabéis. Que si sois miembros. Tenéis un montón de ventajas. Yo no digo nada. Pues. La verdad. Es que. Ese no me lo compraría. Que me dejó el de. El de Digimon 02. Y ese solamente es. Pues. Lo típico de. Animaciones. Y diálogos. Y prácticamente. Cuesta lo mismo. Y a mí no. O sea. A mí me gusta jugar. Que por eso. Esto sí me los compré. Porque juegas. El otro simplemente. Más bien. Pues. Como colección. ¿No? Entonces. Si siguen por esta línea. Y sacan. Y sacan los de 02. Tamer. Frontier. Y demás. Pues sí que merece la pena. Pero estos últimos. Color. Que hicieron. La verdad. Que a mí no me han gustado. Y bueno. Pues veis. Aquí luchamos contra el primer villano. Y aparte. En el otro vídeo. Yo soy lerdo. Y no me di cuenta. De que cada batalla. Es diferente. Esta por ejemplo. Es pulsar el botón. Otra es hacer. Este movimiento. Y otra es pulsar los botones. Depende de lo que te ponga. ¿Vale? Y luego aquí. Pues tenemos las evoluciones. Y demás. Que ahora mismo. No es posible. Pues bueno. Fijaros bien en el símbolo. Porque yo cuando luché contra Selmon. Quería que había que pulsar el botón. Y había que mover el dispositivo. En fin. Pero es que yo soy lerdo. Y yo para estas cosas. Soy muy malo. ¿Vale? Así que pues aquí. Le damos al botón. Cuando nos pegue el cuagamón. Ahí le damos fuerte. 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 Vale. Los primeros. No hace falta que pulséis. Ni muy rápido. Ni muy fuerte. Ahora. Contra Mitismón. Y Diablomón. Vais a sufrir lo que no está escrito. Yo me tuve que apoyar. En la mesilla. ¿Vale? Así. Y empezaba. Porque no era capaz de ganar. No era capaz ni de coña. Y claro. A ver ahora quién se lo pasa tres veces. Porque me lo tengo que pasar en este dispositivo. En el detalle. Y en el original mío. ¿Vale? Porque el otro que me llegó no era mío. Entonces es como. Se te quitan las ganas. Pero. Bueno. Mirad. Aquí nos ha ayudado Matt. Que en este caso. Cuando tengamos a los villanos. Pues vais a poder utilizar. A los villanos. Que quitan solamente. Una barra de vida. ¿Vale? Pues bueno. Este es el de Matt. Bastante chulo. El color está chulísimo. Y es el primero que tengo de Matt. Porque yo siempre me he pillado el detalle. Pero en esta ocasión. Pues me he pillado los dos. Vamos a abrir el de. ¿Vale? Y aquí. Pues se nos ha unido Kugagamón. Y lo podemos poner ya. En el equipo. Vamos a abrir. Como digo. El detalle. Para verlo. Y nada. Jugaremos un poquito. Y ya está. Porque. La misma historia. Con los tres Digibys. ¿Vale? Pero es para que veáis pues los tres. Vamos con el detalle. Y por último. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el de nuestro señor Taichi. Que viene exactamente igual que el de Matt. Lo que pasa que obviamente. Pues será el nombre de Taichi. Vamos a abrirlo. Como siempre. Me salgo del plano. Porque no cabe. Vamos a dejar por aquí. Y aquí tenemos. Pues exactamente igual. Nos viene súper protegido. La diferencia de la caja. Es que nos viene por este lado. En vez de por este Tai. Y como veis. En vez de azul. Es así. Naranjita. Como el de Tai. Hay una ilustración chulísima. Aquí tenemos a los dos protas de este. Que es igual. Digibys. Lo único que nos viene. Set Taichi Yagami Color. Y esto exactamente igual. Para que veáis que es verdadero. Así que vamos a abrirlo. Que tampoco tiene mucha diferencia. Veis. Las mismas letras y todo. Lo único que aquí obviamente. Que tenemos. Pues tenemos el de Taiichi. Como no podía ser de otra forma. Vamos a ver. Que viene lo mismo. Veis. La carta. Para colgarte el circuito. Y la carta esta chulísima. Que yo ya tengo tres. Y el mismo libro de arte. Vale. Esto es exactamente lo mismo. Y aquí que tenemos. Pues igual. El circuito. Con los emblemas. Y el de Tai. Que vamos a abrirlo. Para que lo veáis. Aquí tenemos el Digibys. A ver si quiere salir. Vale. Aquí está. ¿Veis? Igual que el de Yamato. Lo que pasa que. De color naranja. Y los botones azules. Como el Digibys normal. Y vamos a apagar otra vez. Las lucecitas. Para que lo veamos mejor. Y es exactamente lo mismo. ¿Vale? Elegimos al que queramos. En este caso. Pues aquí vamos a. Elegir a Yamato. Y veis que es igual. Naranja con. Bueno. Este es naranja. ¿Veis? Con las brillantinas. Y ahí dentro. Pues se ve. Todo el mecanismo. Este es como más transparente. Que el de Matt. Elegimos la ahorita. Y lo mismo que en el otro. Nos evoluciona en este caso. Sunomon. Depende del que elijáis. Pues evolucionan uno en otro. Y aquí lo tenéis. Exactamente igual. La historia es la misma. Lo único que te cambia el color. Obviamente. Que este es el naranja. Y. Te dan el Digivice. De nuestro señor. Taichi. Lo guay. Que podemos luchar. Con los dispositivos. Podemos luchar. Este. Contra otro. Del 25 aniversario. Y creo que también. Se puede. Contra los B-Pet Color. Pero ahí ahora mismo. Me pilláis. Porque no me acuerdo. Hice hace tiempo. Un vídeo. Vamos a quitar. La canción. Hice hace tiempo. Un vídeo. Bueno. Vamos a poner. Los pasos. Más rápido. Como os digo. Hice un vídeo. Hace tiempo. En el que. Os decía. Todo lo que venía. Diferente. Vale. De uno y de otro. Aquí. On. Y ahí también os digo. Contra qué dispositivos. Se pueden usar. Que ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Hacer una batalla. Entre los dos. A ver qué pasa. Vamos a. Hacer así. Un poquito. Para luchar. O. Que nos venga. En este caso. Yo creo que. Vendrá Tai. Ayudarnos. Y vamos a luchar. A ver qué pasa. Porque nunca he probado. A luchar con dos. Porque solo tenía uno. Claro. Así que vamos a. Intentarlo. Ah. Pues mirad. Nos ha venido. Nuestra amiga. Sora. Y Pijamon. Así que ahora. Voy a coger. Uno. Y luchamos. Vamos a coger. Por ejemplo. El de. Yo que sé. El de. Matt. Y así lo vemos. Como os digo. Para mí. Merece totalmente. La pena. El Digibyce. A mí me ha flipado. Me ha encantado. Y creo que. Por el precio. Ahora están mucho más caros. También. Que sepáis. Que os van a llegar. En noviembre. Octubre. Porque la primera remesa. Ya. Pues. Se acabó. Y yo. Como os digo. Siempre. Lo he pillado. Por Ninning Games. He estado súper contento. Con la compra. No me han dado problema ninguno. Obviamente. Viene con aduanas. Porque todo lo que venga fuera. De la Unión Europea. Hay que pagarlo. Pero ya os digo. Que no he tenido ningún problema. Sé que hay gente. Que ha tenido problema. Con Zenning. Así que bueno. No sé. Ya cada uno. Creo que ahora estos. Están a ciento y pico. Y el normal también. Porque a mí el normal. Me costó unos 97. O así. Creo. Y. Pero bueno. Yo os digo. Que os merece mucho la pena. Vamos a coger el de Matt. Y luchamos. Vale. Pues vamos a luchar. En este caso. Cuba Gamón. Contra Tentomón. Así que vamos allá. A ver si soy capaz. De poner esto aquí. Ahí. No sé si. Hay que hacer algo. O lo pillan solo. Vale. Ok. Ahí está. No sé si hay que mantenerlo. O se quita. Vale. Lo quitamos. Y a ver quién gana. Cuba Gamón. O Tentomón. Vamos a ver. Cuba Gamón no dice nada. Ataque. 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 A ver quién gana. A ver. Cuba Gamón. O Tentomón. Obviamente. Tentomón lo tiene complicado. Pero vamos a ver. Qué pasa. Obviamente. Si cojo el otro que tenía de mi amigo. Pues. La paliza va a ser. Increíble. Si elijo yo que sé. A Omega Gamón. Pero a ver. Ganará Cuba Gamón. O ganará Tentomón. Pues ha ganado Cuba Gamón. El pobre Tentomón. No podía hacer nada. Obviamente. Vale. Pues en este caso ha ganado. El de nuestro amigo Yamato. Pero vamos a hacer la batalla épica de Gabumón contra Agumón. Lo que pasa que aquí en naranjita. Obviamente. Y aquí a Gabumón. Vamos a ver. Si somos capaces. Ahí. Conectados. Ok. Ok. Ahí está. Venga. ¿Quién ganará? Gabumón. O Agumón. ¿Con quién vais vosotros? Yo soy más de Agumón. La verdad. A ver quién gana. A ver. A ver. Llama BB o Minifuego C. Uy. Pues. De momento va ganando Gabumón. Yo no digo nada. Claro que este dispositivo ya hemos luchado una vez. Lo mismo este Gabumón pues tiene más experiencia que este Agumón. Aunque creo que ha sido al revés. Que aquí hemos elegido a Gabumón. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues ha ganado Gabumón. Señoras y señores. No ha ganado la mascota de Digimon. Vale. Pues ha ganado nuestro amigo Gabumón. Pues nada. Bastante guaito de la batalla. La verdad. Bueno. Pues vamos a ver los tres juntos. Y. A ver. Esas diferencias. Pues nada. Como podéis comprobar. Aquí tenemos las tres versiones. La verdad es que están muy muy chulas. Ahí veis también las cajitas. Como podéis ver. Pues tenemos aquí la cajita de Tai y Agumón. Con su Digivice. La cajita normal. En este caso. Pues con el dispositivo sin estar transformado. Luego tenemos aquí el de Yamato y su caja. Y la verdad es que están. Chulísimas las tres cosas. Como os digo. Para mí merece la pena. Sí. Totalmente sí. Sé que es un dinero a lo mejor que mucha gente no tiene. Pero. Como podéis comprobar. Tienen pues una calidad brutal. Y luego poder jugar con ellos la historia de Adventure. Para mí ha sido una maravilla. El poder recordar pues obviamente esa historia de Adventure. Y a sus personajes. Y encima con dos sorpresitas. Que bueno. Que el libro de arte ya nos hace un poco de spoiler. Así que me dijisteis que os dijera si es recomendable o no. Yo os digo que totalmente sí. Pero ya. Es depende pues si te quieres gastar ese dinero o no. Y por supuesto. Eso ya va en cada uno. Pero bueno. Quizás el que más me mole es el de Matt. No sé por qué. Pero ese color azul me gusta. Y luego bueno. Como yo ya hace tiempo que siempre tengo los de TIE. Nunca he tenido ninguno de Matt. Así que me gusta muchísimo. Pero bueno. Espero que haya disfrutado un poco del unboxing. Y de este pequeño gameplay. Y nada. A ver si con esto os animáis. A coger alguna de las tres versiones. Que como os digo están muy muy chulas. Pues nada más friquero de Digimon. Espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre apóyalo con un buen like. Coméntame. Suscríbete. Y comparte el canal. Para que lleguemos a más gente. Y te vuelvo a recordar que tenemos hasta el último día de este mes. Para que participéis en un mega sorteo. Que estamos sorteando tres figuras de Anime Heroes. Un biped. Y por supuesto. El libro de Puerta Digital Abierta. Te dejo por aquí el enlace abajo del vídeo. Para que sigas todos los pasos. Y muchísima suerte. Porque haremos un directo anunciando a los cinco ganadores. Así que lo dicho. Disfruta de Digimon. Que está más vivo que nunca. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.